Turismo sí, pero no a corto plazo Columna del Dr. Rafael Nieto Loaiza publicada el domingo 29 de enero del 2023 Colombia no produce hoy suficiente energía para exportar, incluso hay riesgo de razonamientos ¿No será que por ahí se pueda sustituir la matriz de exportaciones basada en hidrocarburos y carbón? El camino alternativo que propuso Petro fue el turismo Comparto la idea de Pongo, el potencial de nuestro país es enorme Podemos ofrecer turismo de sol y playa La oferta ecoturística es incomparable Somos el tercer país más biodiverso del planeta y el más biodiverso por kilómetro cuadrado Las posibilidades de turismo, de aventura también son enormes Agreguemos San Agustín, Tierra Adentro, El Tairona y un Chiribiquete sin par Ciudades incomparables como Cartagena o Montpux Y la oferta gastronómica y de música, artes, ferias y fiestas es tan variada y rica como nuestra geografía También hay buena capacidad para el turismo de convenciones y negocios Pocos países tienen tanto para ofrecer Pero para que la apuesta funcione se requieren varios elementos de los que carecemos La oferta no está integrada y hay poquísimos, poquísimos operadores límites Las basuras alejan a los turistas y la inconformidad es un incordio que espanta La persistencia del conflicto armado y la inseguridad creciente frenan a muchos Aún bajo el supuesto de que se respondiera bien y rápido a los desafíos señalados Cosa que no se ve ni cercana El objetivo de Petro de reemplazar a corto plazo con turismo los ingresos de hidrocarburos y carbón Es imposible de cumplir Respecto, para noviembre del año pasado, Colombia Las exportaciones totales de Colombia fueron de 52.574 millones de dólares De las cuales 17.710 millones fueron de petróleo y derivados Y 1.157 millones fueron del carbón Entre estas dos suman 28.868 millones de dólares Lo cual es un 54.9 del total En el mismo mes, las divisas por turismo debieron estar en el orden de 6.432 millones de dólares Lo tendría que multiplicar sus ingresos 4.5 veces Para compensar los residuos por hidrocarburos y carbón En el 3 de noviembre se proyectaban 4.011.069 visitantes no residentes Recuperando el nivel del 2019 La pasión hotelera fue el 55% Con el mismo nivel del gasto por persona Se requeriría más de 18 millones de turistas Para tener las mismas divisas que recibimos Por el petróleo, derivados y el carbón Para atenderlos necesitaríamos dos veces y media La infraestructura hotelera que hoy tenemos Colombia no tiene como atraer 18 millones de turistas Y no tiene ni la tendrá ni siquiera a mediano plazo La infraestructura para atender Aunque no le guste a Petro por muchos años Colombia aprenderá de los ingresos de los hidrocarburos y del carbón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!